Es que hoy le queda claro a todo el país, a la comunidad internacional, que estos terroristas de las FARC se mueven a sus anchas en territorio venezolano y que allá están asentados y que allá tienen campamento y que el señor Santrich, prófugo de la justicia colombiana, allá es un huésped, allá no es un prófugo. Y eso es lo que yo creo que tiene que quedar aquí evidenciado y es que las FARC operan en territorio venezolano en gran medida bajo la complicidad y el auspicio del gobierno venezolano. Ministro, cuando uno escucha a Nicolás Maduro decir, debe saberse, no estamos jugando, no estamos mamando gallo, cuando decimos escudo bolivariano, ese escudo bolivariano está amenazando a Colombia, nos sentimos amenazados. La retórica de Nicolás Maduro siempre ha sido muy clara y cuando le sirve un propósito a las situaciones reales que vive el pueblo venezolano, de hambre, de zozobra, de miseria, y siempre trata de buscar algún responsable. El único responsable de la situación interna de Venezuela hoy, de la pobreza extrema, es el régimen de Nicolás Maduro. A nosotros lo único que nos concierne, Jairo, como lo ha venido haciendo este gobierno, es seguir haciendo un cerco diplomático, seguir denunciando ante la comunidad internacional, seguir buscando la cooperación internacional para denunciar lo que sucede al otro lado de la frontera, y sobre todo nuestra atención humanitaria a ese pueblo hermano venezolano, que sin duda alguna siempre está en búsqueda de un lugar en donde poder huir frente a la zozobra que viven en Venezuela. La posición del gobierno colombiano es una, ha sido clara, ha sido de frente a la comunidad internacional, y es la de no solamente brindar la regularización de los hermanos venezolanos que están en territorio colombiano, sino también esa atención humanitaria y la de la continua denuncia de lo que sucede en el otro lado de la frontera. ¡Gracias!